He despertado en el fondo de este pozo sin saber quién soy Cómo he llegado, lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel, el color Papel quemado, humedante y clavo, uñas y dientes contra la pared, el calor Te evite mis manos, respiro y ardor, que grasa en mi torre va a haber el dolor Ya no duele tanto, y allá afuera buscaremos el malo Y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto Pondad las manos donde yo las pueda ver Ya no duele tanto, y allá afuera buscaremos el malo Y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto Pondad las manos donde yo las pueda ver He ido quitando billones de alfileres de mis pies veloz Sigo quitando, si me resbalo No dudes que lo intentaré otra vez Tendré mucho más cuidado Dome impulso y salto Te va a faltar ciudad para correr Escóndete Ya estoy llegando, he recorrado Al ver tu cara por última vez Fuiste tú Te la he encontrado Te la he encontrado Te la he encontrado Te la he encontrado ¡Gracias por ver el video! Salga despacio con los brazos en alto Ponga las manos donde yo las pueda ver Y allá afuera buscaremos al malo Y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto Ponga las manos donde yo las pueda ver Y allá afuera buscaremos al malo Y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto Ponga las manos donde yo las pueda ver Salga despacio con los brazos en alto